Leo, me encanta. Leo, siempre fuego, fuego, fuego. Me gusta muchísimo. Quiero contarte que el mes de octubre es un mes en el que vas a avanzar. ¿Por qué? Porque octubre es el mes 10, el mes de la suerte. Y tu carta de la suerte 2023 te da éxito, carrera y movimiento y, por supuesto, acción. También te vas a organizar con los temas de salud. La luna en tu signo está el día 7 de octubre, que te abre oportunidades para que te destaques, brilles y seas esa persona tan interesante y tan importante. Fíjate, 7 de octubre, 7 la carta, alineado con el año 2023-7, ¿sí? Vamos a ver cómo vienen los decanatos. Bien, primer decanato del signo de Leo está sosteniendo una situación en donde se va a dar cuenta de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Y, por supuesto, también va a sacar gente del medio. Porque si hay algo que sabe hacer, Leo, es deshacerse de los problemas, ¿eh? Me gusta. Vamos con el segundo decanato. Vamos con el segundo decanato que está avanzando a nivel laboral, profesional, pero lo más interesante de este segundo decanato es que va a tener muchísimo amor. Así que me gusta, abrite al amor porque lo vas a tener. Tercer decanato del signo de Leo. Vamos a ver qué sucede, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, Leo, qué pasa. Está reinando en el trabajo, sosteniendo una gran empresa y empezando otra. Así que muy positivo para vos. Y si estás con temas de amor, déjalos, trabajalos en terapia. Ya vas a encontrar algo que valga la pena. Ya sabes, Leo, seguí en carrera y encontrás lo que vale la pena.